Un sabor que se queda con vos, publiciúss Un sabor que se queda con vos, publiciúss Compartiéndolo todo con ganas y amistad Un publiciúss, el sabor total Un sabor que se queda con vos, publiciúss Un sabor total que se queda con vos Un publiciúss, un publiciúss, un publiciúss Ahora nuevo sabor banana